Y se lo contábamos al inicio y tiene que ver con esta obra que viene a cambiar completamente lo que es el ingreso e ingreso de la ciudad de Funes para poder acceder a la autopista. Y ha venido, hablamos de calle Galindo. Recordemos que si bien en la ciudad de Funes se están haciendo nuevos ingresos, el único egreso que va a tener desde Funes hacia Rosario por autopista es ni más ni menos que avenida Galindo. Una avenida que desde hace mucho tiempo y en determinados horarios es realmente caótico poder entrar o salir de la ciudad de Funes. Se va a transformar completamente, se han expropiado lo que respecta a tierras también que corresponden al Liceo Aeronáutico Militar. Nosotros estuvimos en lo que fue la licitación en la mañana de ayer, estuvo el gobernador de la provincia, estuvo el intendente también, Rolvíder Santa Croce. Hoy se adjudicó la obra de infraestructura más grande de la historia de nuestra nación, que es el ingreso de la calle Galindo, que va a ser una doble traza, desde la autopista Rosario Córdoba hasta el ingreso de nuestra ciudad. Por valor de casi 2.000 millones de pesos, una obra que se estaba esperando hace décadas y que realmente no tengo palabras de agradecimiento por todo lo que ha acompañado el gobernador Omar Perotti, al cual no solamente aprecio, quiero y respeto mucho, sino que fue uno de los gobernadores que más obras hizo en toda la provincia de Santa Fe. Cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades tienen obra para que los pueblos se desarrollen, generen puestos de trabajo como sucedió en esta ciudad. Todos saben que Funes no era así antes del 2019 cuando nosotros ingresamos. Hoy somos una ciudad que tenemos los menos índices de tasa de desempleo y de inseguridad. Algo bueno se ha hecho durante todo este tiempo y hay que agradecérselo permanentemente al gobernador porque sin él nada de todo esto se podría haber hecho. Tengo la mano de ida, dos de vuelta, dos de vuelta y tiene dos rotondas muy grandes. No sé si la habrán visto ya o si no después se la pasamos. Ingeniero no soy todavía. ¿Cuándo se creer que terminará? En siete meses seguramente. Además quiero agradecer a la fuerza, al Liceo, que también ha colaborado, nos ha ayudado en el corrimiento del alambrado 8 metros, que realmente para nosotros era fundamental hacer esta obra y la verdad que, te vuelvo a repetir, es un antes y un después. Mírenla cómo está hoy y cómo va a quedar dentro de muy poco tiempo. Se cierra una mano, se construye esa mano y después se cierra la otra y se construye esa. Además, ya en los próximos 15 días ya tenemos inaugurada la bajada de la calle Jujuy donde también los autos van a poder ingresar por ahí porque se va a pavimentar también lo que es la colectora de la autopista mano este o este. Así que vamos a tener ingresos por Hipólito Yrigoyen, por esta misma, más la colectora de la autopista que lo hace Vialidad Nacional. Es una obra, como decía el Intendente, muy pedida desde hace muchísimos años. Si uno tenía presente recorrer la provincia antes de ser gobernador, eran las dificultades en el acceso a Funes por el movimiento de quienes trabajan en Rosario, viven aquí, quienes viven aquí y trabajan en Rosario. Bueno, eso durante la pandemia y después de la pandemia se potenció enormemente, por lo cual pasó a ser una de las obras prioritarias del gobierno de la provincia cuando ponemos la mirada en aquellas ciudades que van creciendo mucho, muy rápido, y que por sí solas no alcanzan a enfrentar obras de magnitud como esta que le cambia la vida a un montón de gente. Y eso es lo que va a pasar aquí, el poder aliviar las demoras en el ingreso, las demoras en la salida, sin duda que le mejora la vida a todos. Salir, quedarte un rato más en tu casa, llegar un rato antes a tu casa, son cosas que valen muchísimo. Ese tiempo de la gente hay que cuidarlo, y fundamentalmente en una ciudad que crece, crece muy bien, y no tenía un ingreso de magnitud. Este ingreso va a realzar aún más la localidad, va a dar seguridad vial, va a ser una obra realmente importante y necesaria. Las escuelas tienen proceso, son muy pocas las escuelas que han iniciado su actividad con un edificio propio. Eso es lo que tenemos resuelto. El Intendente ha resuelto ya que un edificio hay, a partir de lo cual lo que tenemos que estar viendo es cómo sumamos cargos para la cantidad de secciones que se van a ir incorporando. Entonces, creo que allí el tema está mucho más cerca que lo imaginado. Pero no hay que descartar de ninguna manera la necesidad, porque además está el terreno donado para la construcción de una escuela, para que tenga su edificio propio. Y no me cabe duda que no sé si lo alcanzaremos a iniciar nosotros, no creo, pero sí lo que tenemos que dejar es la alternativa de la escuela en marcha, porque sobre diciembre es donde cada uno define normalmente dónde se inscribe, qué opción toma para seguir su secundario. Y esta es una certeza que va a haber que trasladarle a toda la gente que ha elegido y quiere que sus hijos estudien aquí en FUN. Estamos recorriendo e inaugurando obras desde hace más de 20, 30 días y vamos a seguir inaugurando obras hasta el final del mandato. Habrá seguramente alguna interrupción por plazos legales, pero nos toma además en la campaña y lo aceleramos en la campaña. ¿Por qué? Porque no son cosas que venimos a inventar, no son cosas que le venimos a contar o a mostrar en un video, en un PowerPoint a la gente. Son realidades, son hechos de obras terminadas, son hechos de obras que estamos inaugurando en todo el territorio de la provincia, son acciones concretas que le cambian la vida a la gente. Desde llevar internet a cada una de las escuelas internet de calidad en cada uno de los barrios populares de Santa Fe y de Rosario, que a su vez beneficia a todo su entorno, porque la fibra para llegar a ese lugar pasó por un centro de salud, pasó por un club, y todo ese sector se ve beneficiado de poder tener esa posibilidad. Los mismos alumnos de poder tener desde su casa, desde algunos sectores, la posibilidad de seguir comunicados y en red sin tener diferencias con ninguna de cualquier otra escuela en la ciudad. Tener centros de salud, como vamos a estar inaugurando ahora en minutos más en Rosario, inaugurar desde aquí unos días en firmar una obra que prácticamente genera un hospital nuevo en esa ciudad, fortaleciendo toda la región. Hasta aquí teníamos Venado Tuerto directo a Rosario, no había ninguna otra instancia intermedia. Bueno, la pandemia enseñó claramente que había que fortalecer y descentralizar la salud. Se ha hecho ahí en firmar, fortaleciendo Venado Tuerto, se está haciendo en Vera, fortaleciendo Reconquista, en San Javier de la misma manera. Lo hicimos hace algunos días en Pueblo Ester, lo vamos a hacer pronto en Ibarlucea. Tenemos con un nivel de avance importante el centro de salud aquí de Funes. Y en cada uno de los pueblos se ha fortalecido. Vamos a estar mañana en San Jorge, haciendo la inauguración de su nuevo centro de salud. En cada uno de los lugares se mejoró en infraestructura y fundamentalmente en equipamiento. En educación lo mismo, el programa de 100 escuelas, más allá de todas las instancias de jardines que vamos inaugurando, los centros de desarrollo infantil, las rutas transversales. Vamos a estar en San Cristóbal inaugurando uno de los tramos de una de las rutas transversales que se completa. Ayer estuvimos sobre la ruta 13 en toda su etapa nueva de repavimentación y el acceso nuevo a Moisés Ville, que une la ruta 34 con la ruta 13. La ruta 21, desde Alvear hasta Figuera, con un grado de avance muy importante, inaugurando también obras de la bajada hacia el río, desde Figuera que lo hicimos el fin de semana. Todo lo que es el trabajo de ruta segura sobre la ruta 90, sobre la ruta 70, y podría seguir. Es decir, son realidades, queremos hacer una campaña de esta manera, con hechos concretos, dándole a cada uno de los santafesinos las respuestas y sentir que hemos cumplido en los pedidos que nos han hecho.